Hola, hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video del canal, donde vamos a estar hablando de un tema medio triste, triste la verdad, y que explica muchas cosas que tal vez ustedes no estaban entendiendo. Pero como saben, tengo mi serie Nico Crush Story Time. Y ya, o sea, primer capítulo, 5.000 vistas, luego la mitad, luego algo parecido, luego mil, 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 mil... Bueno, esto es algo normal en series, pero igual, miren, ahora llegan, no llegan ni a 500 vistas, bueno, 500 vistas, el último capítulo está muy bajo. Ustedes dirán, claro, ¿por qué a mí no me interesa esa serie? O sea, a pesar de que está muy buena, o sea, véanselas, por favor, y compártanla a sus amigos en Facebook, Twitter, lo que ustedes quieran, comenten, hagan video reacciones, yo estaré reaccionando a sus video reacciones. Entonces, por favor, ayúdenme con esta serie, pero, hay problemas, o sea, bueno, este video, por ejemplo, abriendo una Fanta, tiene más vistas que este video, que me demoré una semana haciéndolo. Esto es triste, amigos, o sea, esto no me pasa solo a mí, o sea, pues que miren mis suscriptores, o sea, 156.000 suscriptores, y, 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 diablo, eh, es bajísimo. O sea, esto supuestamente a ustedes, si les interesa, o mongas, no visor, siempre me lo estuvieron pidiendo a que haga no visor, pero vean, 758 vistas, eh, bueno, este no le fue tan mal, o sea, siempre que un video supera las mil vistas, creo que no este le fue tan mal, a pesar de que, que sea muy poquito referente a mis suscriptores. Pero esto es algo que sí les gusta, y no, 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 no hay vistas, o sea, bueno, este le fue más o menos, pero igual, o sea, no son las vistas de antes, que siquiera deberían superar las 30.000, 20.000, ¿me entienden? Eso es como un rango. Y ustedes dan de pensar, ay, solo gracias por las vistas, no, o sea, a mí me gusta hacer videos, pero, bueno, los de mongas, tal vez, no demasiado últimamente, porque siento que ya está muy repetitivo, pero luego dicen por qué tal vez bajó un poco la calidad de los videos, y es porque, porque no, no los ven, pues entonces si no los ven yo no les puedo meter tanto, tanto esfuerzo. Por ejemplo, este video de la película completa, yo me esperaba muchísimas más vistas, porque estos videos les van regularmente mejor, pero, ¿qué creen amigos? Nada de, nada de vistas, o sea, casi 40.000, se les agradece, creo que fue el video más visto del mes, pero, o sea, bajo, o sea, les gusta, siempre me piden su Evo de Esponja también, no, no lo vio nadie, o sea, bueno, no, o sea, creo que se graben algo en la cabeza, o sea, yo les agradezco a todos los que ven mis videos en realidad, porque sí siento que me apoyan mucho, a pesar de que no sea demasiada gente, o siempre están echando buena vibra la mayoría, y se les agradece un montón, pero, porfa, ayúdenme compartiendo, o haciendo algo, o sugiriendo que pueda hacer, o sea, yo creo que no depende de mí, como tal, o sea, como digo, tal vez de algunos videos, algunos hayan bajado la calidad, la mayoría no, la mayoría sigue con la calidad de siempre, pero calidad respecto a técnicos, a todo técnico, porque de ahí la misma emoción, o sea, ganas, chistes, tal vez sí tienen, un poco de edición, eso es lo que no he tenido ni mucho tiempo, o sea, estoy también haciendo proyectos aparte, que requieren mucho esfuerzo, como vieron, tengo eso del videojuego, y, uff, pero sí, o sea, es difícil de por sí, cuando tenía en diciembre una buena cantidad de vistas, es muy poco dinero, o sea, no se crean que uno se gana demasiado, tampoco es que lo haga por dinero, pero, o sea, hay que justificar el tiempo que uno gaste en esto, ¿no?, todo es cuestión de tiempo, o sea, si yo estoy en esto es porque le invierto tiempo, bueno, por ejemplo, uno de mis últimos éxitos fue este de Andromeda vs. Paciente Cero, porque alguien igual hizo algo así, ese es el problema también, o sea, a veces siento que los videos que más se ven son los que ya hizo alguien, y eso me limita, por ejemplo, luego de hacer este y hacer este no le fue tan mal, o sea, el de Fusion, pero, porque quería crear un propio monstruo yo, pero, o sea, igual, o sea, es mucho menos, estos fueron los últimos dos grandes éxitos de Niko Boy, o sea, que tienen vistas decentes, bueno, el de Friday Night Funkin', creo que tampoco es nada envidiable, ¿no?, pero por favor apóyeme con mi serie, o sea, tal vez piensan que ya solo hago esta serie y no hago el resto, pero es mentira, o sea, aquí lo ven, a pesar de que quise hacer algo propio de mí, o sea, siempre me dio ganas de hacer una serie, para, bueno, tengo muchos otros proyectos de serie, pero este es el que más fácil podía hacerlo, ¿no?, fácil por decirte una cosa, o sea, porque, desde lo que ven aquí es lo que más me lleva tiempo, en escritura, todo, véanla, está buena, pero, yo dije, yo sé, a alguna gente tal vez no le guste esta serie, a pesar de que sea muy buena, entonces voy igual a seguir subiendo videos de Homongas, pero, bueno, es muy poquito, entonces esa es la razón, ¿no?, o sea, cuando dan más vistas, o sea, dan más dinero, obviamente, son los que se crean que es tanto, o sea, por unas 100.000 vistas no te ganas ni 20 dólares, eso es real, pero eso ya alcanza como para decirle a alguien, oye, ayúdame con las voces, editando, o sea, todo eso, o sea, para que se traigan más videos, pónganselo de sorteo, no lo pude concretar mucho, o sea, solo regalé, bueno, regalé los que están aquí, ¿no?, no puedo subir fotos de los que ganaron porque son niños, entonces, difícil, voy a estar sorteando algunos más, pero ya solo en mi país, porque eso del envío es muy costoso, pero, vean, o sea, no, ni siquiera, fue a pérdida porque ni siquiera las vistas alcanzaron tanto como para regalar más, este de Godzilla vs. Kong, a pesar de que fue una película del momento, tampoco le fue tan bien, este de Mongas vs. Minecraft, no le fue bien, o sea, es Minecraft y o Mongas, este fue el último, así que superó las 200.000, y lo subí a principios de este año, de ahí para abajo, la verdad, amigos, y es medio triste, amigos, por eso he estado pensando en irme de YouTube un rato, pero me cuesta tanto irme de YouTube porque cuando este YouTube de ahora, 2021, te vas dos semanas ya, estás acabado, o sea, estás desaparecido de YouTube, o sea, YouTube es bien random también, o sea, sé que recomienda cosas por sobre otras, creo que tengo showdown, o sea, no, están promocionando mis videos de YouTube mismo, o sea, no es tanto su culpa, sino más de YouTube, pero, o sea, es una combinación de cosas, no voy a dejar de seguir subiendo videos, pero, o sea, sepan comprender y apóyenme, por favor, o sea, si alguna vez les gustó estos videos, pues los antiguos, si el chavo, Bob Esponja, en la vida real, apoyen, amigos, de cielos, en algún punto creo que voy a eliminar masivamente todos los videos que no tengan demasiadas vistas, así que veanlos rápido, o sea, si les gustan, recomienden que video de hacer, y eso es todo, por favor, ayúdenme compartiendo, video reaccionando, o sea, hagan videos de mis videos, o sea, hagan videos comentando sobre mis videos, tampoco van a resubir, no, no sean sapos, o sea, de, de, ayúdenme, y eso, amigos, disculpen hacer videos quejándome, pero, sepan, o sea, a veces comentan hate y, no, no me molestan, está bien que me critiquen, no, no me molestan, porque muchas de sus críticas sí son muy válidas, como que no le meto tanta edición, o qué sé yo, pero ya saben, o sea, bueno, excepto las críticas que me dicen, ya no subes de homongas, o sea, están, están tarados, miren, 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 no he subido homongas, están tarados, eso, amigos, gracias, aquí estoy viendo sus sugerencias de la comunidad, vamos a ver qué hacemos, ¿no?, homongas, creo que los quieren ver homongas, pero voy a ver si le doy una vuelta a lo de homongas, para que no, para que no sea tan repetitivo, ¿no?, Nico Crush Story Time, véanla, no se la pierdan, tercera temporada va a salir en septiembre, va a estar muy épico, o sea, Nico Crush Story Time no es una serie de amor, no es de romance, o sea, qué asco el romance, esto es de historias chistosas, que me pasaron a mí, o sea, gente muy chévere, gente, bueno, muy, muy chida, gente muy nefasta, no, no nefasta, pero gente que tal vez no me importa tanto, pero eso es todo, amigos, no se lo pierdan, y apoyen los videos, por favor, y compartanlo, suban a su Facebook, a su TikTok, así, digan, ¡ay, estoy en TikTok, viendo a Nico Boy!, así, lo que ustedes quieran, amigos, gracias, y... Y me la saco, amigos, adiós, me estoy grabando con este Atufcatcher, así grabo algunos de los videos, porque no tengo la compu demasiado buena, eso también es un problema, si tuviera algo más bueno, me pasara haciendo streaming con voces de personajes, pero no puedo, bueno, gracias por ver a todos los que llegaron aquí, gracias por apoyarme, aunque no haya mucha gente apoyándome ahora, y no sean los suscriptores de... Gracias, o sea, compartan los videos, es todo, es todo, compartan los videos viejitos, o sea, esos creo que están mejor hechos, adiós, suscríbete, dale like, compártelo, y nos vemos hasta la próxima, 10 minutos para la monetización.